En un reciente boletín de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja anunció que otorgará 100 nuevas becas para estudiar en la Universidad Cooperativa de Colombia gracias a un convenio que ofrece un número determinado de becas por cada programa. Jóvenes barranqueños, quiero compartir con ustedes una gran noticia. Por primera vez en la historia de Barranca Bermeja, la Universidad Cooperativa de Colombia va a tener un programa de becas con la Alcaldía Distrital. Lo único que tienen que hacer para acceder a estas 100 becas es inscribirse normalmente en la universidad y adicionalmente acceder al link www.barrancabermeja.gov.co y registrarse como aspirante para estas becas. Son 25 becas para Derecho, 25 para Contaduría, 25 para Psicología y 25 para Ingeniería Industrial. Esperamos que estas becas les sirvan para cambiar sus vidas, para cumplir sus sueños y esperamos que en estos años podamos llegar a muchos más jóvenes. Los requisitos para aspirar a esta iniciativa son acta de grado de diploma de bachiller, certificado de los resultados de prueba de ICFES o SABER 11, cumplir con los requisitos de ingreso de la Universidad Cooperativa, certificado CISB en cuarto y no estar estudiando otro programa de educación superior.